El mítico paseo de la fama de Hollywood ha estrenado este miércoles la estrella a título póstumo al tenor italiano Luciano Pavarotti por ser uno de los cantantes de ópera más grandes de la historia del siglo XX. Así lo ha definido el director de orquesta estadounidense James Conlon, quien trabajó en numerosas ocasiones con Pavarotti, fallecido en 2007 a los 71 años y que ha recordado al tenor no sólo como uno de los más grandes cantantes de la era, sino como una de las personalidades públicas más destacadas de la historia reciente. Pavarotti recibió la estrella número 2730 en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgada por la Cámara de Comercio en la categoría de actuación en vivo, en un acto en el que estuvo presente una de sus hijas, Cristina Pavarotti, en representación de la familia del artista. En el evento también participó la presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, Lupita Sánchez Cornejo, quien anunció que este 24 de agosto será además el Día de Pavarotti en Hollywood. En la ceremonia se recordaron algunos de los hitos del artista, entre ellos sus 378 actuaciones en los teatros más prestigiosos del mundo, el concierto de los tres tenores en las Termas de Caracalla, que batió récords de audiencia o sus cinco premios Grammy.